Ok gente, vamos a jugar una partida clasificatoria en SoloQt Esta es una serie nueva que se me acaba de ocurrir gente, como verán Yo soy Rango Plata 1 en SoloQt y también flexible, me cago en... El objetivo aquí es llegar a Challenger o salir de plata Mejor dicho, la serie se llamará ¿Cómo salir de plata? Así es que pues, no quiero estresarme gente, quiero acarrear una partida Coyendo en la posición de soporte gente, porque así es Nosotros podemos acarrear una partida haciendo soportes Y si no me creen, ahorita se los enseño Así que pues, nada, nos vemos en la grieta del invocador Ok, nos tocó posición support, menos mal Así que pues, todo bien, todo bien Ya sé que voy a piquear, así es que pues nada Bueno, si baneamos Lux, lo más seguro es que el otro... A ver, espérate Sí, lo más seguro es que el otro equipo baniee Morgana Tienen que banear Morgana, sí o sí gente Ok Llego el momento, caen las murallas Va a comenzar a la única justa de las batallas Oh, lleva skin buena, eh Lleva skin buena gente Quiere decir que... No, puede ser Correle, que... Vente, vente, vente pa'ca Ahora, hijo de tu puta madre ¡Cuidado que se me va a decir con diosito! Ahí estamos Tengo esto y esto Si la Samira se queda, se va a ir con diosito ¡Vamos! ¡Vamos, pinche ojolo! ¡Ya peta la porca, cabrón! ¡Mátalo, Sofía! ¡Ya, cátalo! ¡Me pelo, me pelo! En tres segundos, espérate En tres segundos, en tres segundos ¡No! Ahora sí ¡Mamagüeo! Vámonos Ok, con eso nos posicionamos con unas buenas botas Aunque... No, 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 no Mejor unas rojas Me parece bien Las rojas me parecen de purísima madre Ok, punta ni idea Y nos vamos Un guarreo aquí Hola, mi niño ¡Ah, Sofía! ¡Por ganas de puta! ¡Para! ¡Vienen los de compel, güey! ¡Ah, gracias, güey! ¡Gracias! ¡No mames! ¡Correle, cabrón! Si se acercan ellos para acá Les hago por atrás y se mueren La cagó, el ojo Acá lo agarra ¡Buena! ¡No! ¡Se nos fue! ¡Verga, güey! ¡Hola, güey! ¡Buenas parras! ¡Órale! ¡Vamos! ¡Puesen! ¡Qué te puse! Ok, ahí estamos ¡Vamos! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Se la conterió! ¡Cuidado! ¡Pégale, pégale! ¡Ah, buena! Teníamos al fío aquí abajo ¡Qué asco! Ok, matamos a la voz ¡Tú bien, entonces! ¡Estuvo bien! Ok, ok No tengo mucho, pero... ¿Y quitamos al ojo? Posiblemente... ¡No! ¡Mátalo! ¡Bien, amigo! ¡Eso es todo, qué... Al menos que alguien quisiera ser blue Pero no lo dudo, eh ¡Oh, es del todo, boli! ¡Hay una matupar boli! ¡No, no es lo que estoy, boli! Pero este oro es mío, eh, cabrón ¿A dónde? ¿A poco así, mi moreno? ¡Arregaste, peteo! ¡Vamos! ¡Ay, ya! Me mató, ok Era lo único que necesitábamos ¡Ah, no mames! Me faltó bien poquito, güey ¡Ni pedo! ¡Ok! ¡Se rindieron! Nice Digiball, Digiball Bien, 24 PL en plata 4 Estuvo bien, tuvo bien, tuvo bien Tuvo bien, muy bien, gente Pero bueno, gente Si les gustan este tipo de edición O les gustan más las ediciones narradas No olviden comentar en los comentarios Si, oye, me gustaba más narrado Me gustaba más esto Para que mejoremos en los videos, gente Pero ya estamos de vuelta Muchas gracias por la espera, gente Esperaré subir video a la semana O dos a la semana Depende de cómo ande Así que esperen Más videitos como este Este fue cortito Pero bueno, gente Es el camino Al challenger, ¿no? Así que pues nada, gente Recuerden darle like Suscribirse Que me apoyan muchísimo Y unirse a mi canal de Discord Así que nada, gente Nos vemos Adiós Bye